¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más en directo a 8 Magazine, 4 y 5 de la tarde, hora de arrancar, como siempre, nuestro programa. A lo largo de la tarde de hoy vamos a hablar del yacimiento de Peña del Moro, ya saben que está en Navas de Oro, allí se ha estado trabajando durante todo este verano y presenta novedades importantes que les vamos a contar. También hablaremos de letras, como cada martes, y analizaremos los datos de la pandemia en Sagobia Capital y en la provincia. Esto lo haremos en unos minutos con Aurelio Martín, que ya me acompaña. Le doy la bienvenida y arrancamos después de un anuncio. Aurelio Martín Los alimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segofer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues antes de nada vamos a visitar el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Restaurante Casa Comala en el centro de Segovia busca cocinero y auxiliar de cocina. Autocares Siguero busca conductor para rutas escolares en Segovia. Grupo Sergeco busca jerocultor para residencia de personas mayores en Coca. Vinilarium necesita rotulista con experiencia. Mil Casas busca asesor comercial autónomo. Telepizza Segovia busca auxiliares de cocina y repartidores con carnet de 50 o 125 centímetros cúbicos, contrato indefinido y horario flexible. Lumón Cristales España busca técnico comercial. Desde Agropecuaria Entre Pinos están buscando personal como tractorista en Coca. Adoptic Sociedad Limitada selecciona director de recursos humanos. Charcutería Gourmet Enar García busca personal para su tienda ubicada en Segovia. Eresma Formación busca profesor de inglés para academia de formación en Valverde del Majano. Asociación Segovia Sur busca persona que sea empática para poder asistir a una persona dependiente dos horas al día en la localidad de Huerta. Change Group Spain Sociedad Anónima busca persona para dar servicio al cliente de primera clase a turistas que tengan que cambiar moneda extranjera, imprescindible inglés. Centro de Estudios Alfa y Beta busca profesor de lengua y literatura para primaria, ESO, bachillerato y EBAU. Atención individualizada y seguimiento de sus alumnos. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. El próximo domingo 11 de septiembre a las 7 de la tarde llega la Liga Toropasión a la Plaza de Toros de Riaza. 12 héroes del recorte se enfrentarán a un serio lote de novillos de Toropasión. Recortes, quiebros, saltos, emoción, valor y riesgo con los mejores especialistas de España. PETA, USE, MISU, Óscar Calvo, Jorge Gómez, Zornillo y muchos más. Recuerda, este domingo la élite del toreo a cuerpo limpio regresa a Riaza. Que no te lo cuente. Pues ahora sí, volvemos a analizar los últimos datos de la pandemia en Segovia Capital y en la provincia. Lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero periodista Aurelio Martín. Aurelio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, pues pocas diferencias con los datos que venimos contando estas semanas atrás. ¿Qué tal se mantiene esa tendencia, esa cifra baja? Así es, pocas diferencias y las diferencias que hay es bajar un poquitito más. Ahí vemos en las pantallas el índice de riesgo que se llamaba en un principio. Estos son los datos de los afectados mayores de 60 años y tenemos unas cifras totalmente positivas de circulación controlada y también en cuanto a ocupaciones de camas y hospitalarias. Con lo cual, es uno de los indicadores más positivos que hay dentro de Castilla y León y, por supuesto, por debajo de la media. Estábamos hablando de una incidencia a 14 días de 162,67 casos de mayores de 60 por 100.000 habitantes y a 7 días 74,55. Con lo cual, bueno, es una incidencia muy baja porque, por ejemplo, es muy parecida a la del 30 de agosto y muy por debajo del 2 de agosto, de septiembre, perdón, que había subido a 177,76,75. Pero se mantiene en ese nivel bajo que decíamos en estas últimas semanas, aunque ha subido, como también dijimos, y se ha notado en algunos municipios que han tenido unas fiestas multitudinarias, pero los niveles se mantienen a la baja y posiblemente puedan continuar bajando un poquito y veremos a ver en qué condiciones. Bueno, eso solo nos supera y por poco, ¿no? En un mejor dato, Burgos, que está en 147,70, en esa incidencia a 14 días y en 64,7. Sí, vaya, también. Bueno, si vemos la gráfica, pues veremos que Segovia está también, bueno, pues con el color amarillo, está bajando en una proporción relacionada exactamente con los datos que hemos ofrecido y está, pues, en una situación muy baja y, desde luego, insistimos por debajo de la media de Castilla y León. Por ejemplo, había, en los últimos cinco días, de viernes a martes, hemos tenido 36 casos. Estos sí, estos sí, no tienen nada que ver solo con los mayores de 60 años, sino son aquellos que también tienen prescripción facultativa, que han sido detectados en centros de salud, por personas inmunodepresivas, mujeres embarazadas, en fin, otro tipo de pacientes. Entonces, 36 casos en cinco días y, en los cinco días anteriores, teníamos 38. 38, que es una cifra similar. Con lo cual, son muy pocos, son pocos casos. Efectivamente. En cuanto a la ocupación hospitalaria, también, con buenos datos, solamente ocho personas en planta y ninguna en cuidados intensivos en la UCI. Y hay que destacar, pues, tres personas que han perdido la vida por la COVID, tres fallecimientos en el complejo hospitalario en este mes de septiembre. Uno se dio el viernes, otro el sábado y otro que, lamentablemente, se ha comunicado hoy. Pues, así es, no sabemos si es por o con o por otras patologías asociadas. Son personas mayores, principalmente, como siempre nos indican desde Sanidad. Efectivamente, son los tres primeros fallecimientos del mes de septiembre. Y, bueno, pues, ya en el complejo hospitalario han fallecido 462 personas desde que comenzó la pandemia el marzo de 2020. Entonces, la cifra total de la provincia, sin actualizar a estos datos, son 1.212 fallecidos. Tremendo. Tremendas cifras, desde luego, de fallecimientos, ¿no?, por la COVID que estamos lamentando desde el inicio de la pandemia. Además, hoy, seis positivos se daban nada más y un brote con 38 casos vinculados, no en residencia de mayores, donde, al parecer, se está controlando también la situación. Tres semanas. Llevan sin un brote en una residencia de mayores. Los brotes solo se declaran en centros muy concretos, en residencias y otro tipo de complejos residenciales, oficiales, ¿no?, sanitarios o centro penitenciario y centros de menores, por ejemplo. Pero en las últimas tres semanas no ha habido ningún caso en centros de mayores. Y en este caso sí que hay un brote con 38 casos vinculados. Ahí vemos el mapa de la provincia y vemos especialmente, casi tirando naranja, pero no en naranja del todo, casi tirando naranja, la zona de Cuellar. Sí, que acaban de pasar sus fiestas. Y la zona de Sepúlvera. Y vamos a comentar un trato. No es peyorativo, ¿eh? O sea, que tampoco se enfade de nadie. Sí, ha habido un mayor movimiento de población. Y se nota. Y se nota. Se ha notado muchísimo porque ha habido miles y miles de personas en la calle. Entonces, los datos, además, son bastante, bueno, pues, explicativos de esta situación. En Cuellar a siete días hay, para mayor de 60 años, 325 casos por 100.000 habitantes. Y a 14 había 398. Quiere decir que esa diferencia, generalmente, a siete días suele ser la mitad o incluso menos cuando va bajando, pero en este caso casi son a siete días, los últimos siete días, los mismos casos que a 14. Exacto. Esa es la situación. Y también esta situación se produce un poquitín más en el mapa, a la derecha, en Sepúlvera, que por esas mismas fechas han tenido también sus fiestas. Sus fiestas. Bueno, se nota, se nota. Y lo comentábamos también la semana pasada, ¿no?, que empezaban las fiestas de Cuellar y veíamos si tenía, pues, ese impacto en los datos, como finalmente hemos visto que sí. Bueno, es normal. Mucha gente en la vida, mucha gente en las calles, miles de personas, agrupaciones de gente, distancias, más encuentros, bares, encuentros, comidas, en fin. Es normal. Bailes, todo. Lo que son unas fiestas, ¿no?, después de dos años. Eso es. Bueno, la viruela símica, ¿no?, o del mono, Aurelio, también seguimos pendientes. Así es. Bueno, aquí no hay ninguna incidencia. Segovia sigue siendo una provincia donde ya no hay una incidencia especial. Hubo dos casos y, precisamente, uno de los hombres que era joven fue diagnosticado en otra comunidad. Lo que pasa es que tenía cartilla sanitaria de Segovia. Aquí se han efectuado nada más tres vacunaciones por contactos con una persona de otra provincia y, bueno, pues ha habido más de diez muestras y se continúan haciendo muestras relacionadas con esta enfermedad, esta viruela, que son todas negativas, ¿no? No requiere hospitalización apenas entre el 3 y el 8 por ciento y de los 6.645 casos positivos que se han registrado en España, pues se ha vinculado el fallecimiento o con la viruela del mono con dos personas. O sea, quiere decir que no tiene nada que ver, como hemos insistido siempre, con la COVID. Es un momento de descenso de la transmisión, o sea, que parece que la transmisión de la viruela del mono empieza a bajar, pero la ministra de Sanidad recientemente hacía unas declaraciones en las cuales comentaba que no había que bajar la guardia, especialmente entre las personas que realizan prácticas sexuales de riesgo. Este era el mensaje de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, y, bueno, pues también le hacemos patente porque consideramos importante esta advertencia. Claro que sí. Bueno, además, la ministra de Sanidad no es la única declaración que ha hecho. También ha hablado sobre esa cuarta vacuna, esa nueva estrategia de vacunación que esperamos para el mes de otoño en cuanto al coronavirus. Así es, ya lo llevamos advirtiendo durante muchas semanas. Ayer, precisamente, Carolina Darias anunció que el lunes, o sea, por ayer mismo, comenzaban a llegar 10 millones de vacunas, vayan preparándose el brazo, 10 millones de vacunas eficaces frente a las variedades de Omicron y que iban a empezar a inocularse cuando tengan el visto bueno de la Comisión de Sanidad Pública. Adelantaba también que empezarán a administrarse entre mayores de 80 años y personas ingresadas en residencias de mayores, le seguirán personas mayores de 60, a partir de ahí hacia abajo, y que hacia el 15 de septiembre la Comisión de Sanidad Pública decidirá el calendario de vacunaciones. No quiere decir que hacia el 15 de septiembre, cuando comience la vacunación, pero posiblemente en octubre, como hemos venido diciendo, y no es la primera vez empezaremos el descenso desde los mayores a los de menor edad para esa cuarta dosis con vacunas adaptadas ya a las nuevas variantes de la Omicron. ¿Para qué? Pues para afrontar un otoño y un invierno donde la estacionalidad es más favorable a la transmisión del virus. Exacto, siempre se dice, y así lo establecen los expertos, que el calor ayuda precisamente, por eso también en verano vemos unas cifras un poco más bajas, a que esa transmisión del coronavirus sea menor que los meses de marido. Sí, porque es estacional y en verano, además, sobre todo, aparte de eso, también se ventila mucho más, se está mucho más en la calle, menos en sitios cerrados, en fin, hay otros modos de vida. Lo que sí que se mantiene, según la ministra, es el uso de las mascarillas. Lo que a los que vuelvan al cole de primaria infantil y a los padres de estos niños y niñas, bueno, ya saben que no hay ninguna medida por la COVID en los colegios, en los centros de enseñanza. Veremos a ver qué ocurre, si hay algún tipo de transmisión, porque, decíamos, puede bajar aún más el índice de casos, pues posiblemente la movilidad se ha terminado. Posiblemente, entonces, al existir menor movilidad, volver un poco a la rutina del día a día, bajen, desciendan los casos, pero pueden quizá tener una incidencia al alza, ligeramente, ya no estamos hablando de una ola, una incidencia ligera por los contactos en las aulas y por esas concentraciones. También se ha aconsejado que se mantenga una ventilación, eso sí, mucho mayor que antes de la COVID, ahora también estamos en unas temperaturas que a lo mejor mantener las ventanas abiertas es lo más lógico, porque si no hace mucho calor, y, bueno, pues esa es la circunstancia, ¿no? Efectivamente, bueno, veremos, ¿no? Ahora todavía estamos en fiestas en muchos municipios, como han visto, se notan los datos, veremos después con el inicio del curso escolar, sí, vemos también reflejada esa movilidad, esos encuentros de nuevo en las aulas en los datos. Aurelio, muy rápido, comentamos por último, antes de marcharnos a publicidad, que ya se ha encontrado al toro que estaba, se había escapado y que permanecía por las calles de Balsaín, ¿no? Para susto de los vecinos. Es el toro enamorado de la luna, porque está en cuarto creciente. Exacto, ese toro enamorado de la luna, sí. Entonces, a la vera de los pinares y del río Eresma en Balsaín, en fin, ha encontrado un paraje idóneo, romántico, para mirar hacia el cielo y ver al atardecer a la luna y que se produzca ese enamoramiento. Lo que pasa es que los vecinos no estarían tan enamorados de la luna, estarían más bien asustados. Bueno, ya ha dicho el alcalde que no salgan ahí de que... Exacto. Es muy mal ganado. Exacto, exacto. Bueno, pues ya, al parecer, ha sido encontrado y, bueno, pues ya, de nuevo, se han metido donde... En los corrales. ...estuviera los corrales, ¿no? Donde, pues bueno, estuviera el ganado a buen resguardo. Así es. Aurelio, muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Un placer. Esperemos que los datos arrojen tan buenas expectativas también la próxima semana. Nos vamos a publicidad. Volvemos en cinco minutos. Bueno, pues ya estamos de vuelta a cuatro y media de la tarde y continuamos aquí en Directo en Ocho Magazine. Hablamos ahora de la segunda edición de Diverti Chef. Quédense con este nombre. Hace ahora un año el restaurante José María ponía en marcha una masterclass para niños con la intención de acercarles los secretos de la hostelería. Debido al éxito, este año se ha celebrado de nuevo y allí han estado las cámaras de esta casa. Bueno, buenos días y bienvenidos. Y la verdad que es una satisfacción tener un grupo como vosotros un día como hoy, ¿vale? Nos alegra mucho veros porque nos habéis contagiado vuestra sonrisa, vuestras ganas de aprender y, bueno, eso es importante para conseguir que un grupo siga funcionando y que triunfe. Así que muchas gracias por venir a estar un rato con nosotros, ¿vale? Todos los días, a estas horas, reunimos el equipo para presentarnos, para dirigir un poco las tareas que vamos a hacer y, bueno, pues vernos todas las caras y ver cómo estamos y si nos hace falta algo, pues echarnos una mano y ayudarnos en lo que sea. En Divertichef, aquí en José María, lo que hacemos hoy es divertirnos, divertirnos y aprender, muy importante, porque se están preparando, iba a decir, se están preparando un cóctel, bueno, se están preparando un cóctel y se están tomando un cóctel. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola. Oye, te veo disfrutando, bueno, de un cóctel que ya casi se está acabando. ¿Qué es lo que estás tomando? Estoy tomando un cóctel que se llama San Francisco, que lo hemos mezclado con zumo de mango, naranja y piña y una cosa rosa, ¿cómo se llama? Renadina. Eso. Y una cosa de manzana, verde. Pero todo eso se echa en este vaso, a ver, yo no tengo ni idea, me tienes que enseñar. No, es que en esto utilizamos otro bote, pero es que nos han mandado traer esto para hacerlo como que es el bote ese. A ver, entonces, tenemos que echar los hielos y mezclamos lo que queríamos echar, que hemos echado los zumos y la cosa de arroz, ahí verde. Oye, a mí esto de los cócteles me suena a que alguien que tiene mucha maña empieza a mover ahí el botecito este y tal, eso es lo más complicado. Lo echamos, lo tapamos el bote y lo tenemos que mezclar. A ver, se hacía así, así, para taparlo y lo mezclas. Oye, ¿por qué no cogéis las cuatro vuestro bote y hacemos lo del cóctel? A ver, porque yo quiero... Bueno, más o menos. Venga, una, dos y tres, a ver que estás... Bueno, bueno, expertas en coctelería. Pues pones en un plato granadina y después en otro azúcar. Mojas el borde del vaso en la granadina y después lo escurres un poco y lo mojas en el azúcar. ¿Para qué se quiere este bordecito tan bonito? Sí, solo que a mí se me ha dado. O te lo has comido. También, es verdad. También. Bueno, vamos con Valentina, que está muy concentrada. Uy, Valentina, ¿a qué? Porque ya sabemos los ingredientes, la decoración. ¿A qué sabe ese cóctel que estás tomando? A ver, ¿a qué te sabe? Al zumo que eches más. Si le echas más piña, pues más piña. Y le notas tú como experta en coctelería, ¿qué falta algo, algún toque especial, algún otro ingrediente? No. ¿Está perfecto? Y Alejandra, no sé, esto es imprescindible, supongo, ¿no? Sí, la decoración. ¿Y es un poco a gusto de quien hace el cóctel o cada cóctel lleva su sombrillita diferente? Bueno, pues puedes poner la que te guste, del color que quieras. Y también hemos echado limón y naranja. Pero han hecho unos cócteles, una brinda, una brinda, una brinda. Sí, la verdad que, vamos, han sido unos alumnos maravillosos. Se han portado fenomenal y encima, vamos, han aprendido un montón. Oye, esto, vamos a hacer una similitud. ¿Qué tiene que ver con la cocina hacer algo así? Porque como es mezcla de ingredientes... Bueno, nosotros es que no queremos que sea solo cerrado a Divertichef, sino que queremos que vean un poquito también nuestro trabajo, tanto en sala como en la barra. En este caso vamos a utilizar la barra, pero luego también verán la parte para montar una mesa dentro de un comedor y que vean realmente el trabajo también de sala. O sea, es un poco hacer un día de profesional global. Exactamente, engloba un poquito todo nuestro trabajo dentro del restaurante. Oye, tú como experto y como campeón de coctelería, porque tienes algunos premios muy importantes, que, bueno, sería largo y numeral, pero ¿con cuál te quedas? Así que te traigo un recuerdo. Bueno, tengo varios, varios cócteles, además personales, pero bueno, yo si me tengo que quedar con un cóctel, siempre me quedaré con alguna Alexandra o con algún Rai Martini. Me encantan los mojitos. Bueno, siempre tenemos ahí alguno especial. Y lo del movimiento, como has visto a las chicas probando, eso es fundamental, ahí está un poco el secreto. Sí, tiene que ser para fusionar realmente el hielo que tenemos dentro de la coctelera, en este caso hemos utilizado un bote, pero bueno, es la coctelera del ingrediente, para fusionar ese hielo con la bebida. Es muy importante para que se enfríe y para que fusione la cantidad de agua perfecta. Estamos hablando con estas futuras, bueno, expertas en coctelería, ya nos dice Jorge que están aprendiendo muy bien. Claro que sí. Y decía yo que si usted es el cóctel para futuro, es decir, para que estas nuevas generaciones las metamos en una coctelera y salgan buenos profesionales. Pues yo creo que sí que hay herramientas, hay madera para ellos, por lo tanto yo creo que van a salir muy buenas cosas en el futuro, sobre todo en el mundo estelero. Mejor que nunca hay posibilidad de formación y espero que todo esto, esta falta que ahora hay en toda España y parte de Europa, se convierta en algo, en esa coctelera maravillosa que salgan futuros profesionales bien formados. El nombre va muy bien porque es Diverticheff y evidentemente estamos viendo que se lo están pasando en grande. Escuchamos desde aquí los comentarios en la cocina que ahora iremos para allá. Un poco es enseñar divirtiendo, ese es el nombre. Bueno, creo que es la mejor fórmula, efectivamente. Nada que sea como obligado, sino más bien que sea como una forma de pasarlo bien y a la vez ver las cantidades de beneficios, de bondades, de virtudes que tiene la hostelería. Es tan bonito el comunicarse continuamente y hacer feliz a la gente que creo que todas esas cosas sí que hay que tratar de transmitírselas y después el aprendizaje ya viene más fácil. Primero hacérselo fácil, como que es algo maravilloso, que van a ser felices haciéndose trabajo. Me han dicho incluso que tienen una reunión de trabajo, un briefing con los profesionales de José María. Bueno, claro, eso es una cosa que tienen que ver. No creo que es muy interesante esto que se hacía siempre, pero no de la forma que ahora cada día el briefing de la cocina y el briefing de la sala es diario. Y eso es muy bueno porque es una información directa de mantenerse en forma, diría yo, física y mental para saber qué ha pasado y qué queremos que suceda cada día con los clientes. Creo que es una de las buenas cosas que han surgido en los últimos años. José María, muchas gracias. Podremos asistir seguro dentro de un ratito a esa reunión para ver cómo estos chicos se adaptan y qué ideas ofrecen ellos. Pues estupendo. También estaré yo ahí, que me parece que es muy interesante lo que ellos puedan aportar. Aportarán, seguro. Voy a seguir hablando con los futuros profesionales porque yo creo que tienen muchas cosas que contar. He oído mientras hablaba con José María que alguien hacía burbujas en el vaso. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Ha sido tú? Lucía. Pero bueno, ¿se puede hacer eso? ¿O es otra forma de agitar el cóctel? O sea, que no tenías bastante con agitarlo en la costelera. A ver cómo lo agitas en la costelera. A ver. Vamos a ver las dos formas de agitar un cóctel. Una es esta, que es la más profesional, y la otra es... Y la otra es esa, que bueno, es una forma muy particular que tiene Lucía de agitar el cóctel. Hola, Reyes, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? Pues mezclarlo todo, moviéndolo. Ha sido difícil, sí. A mí fíjate que lo más difícil me parecía poner el azúcar ahí, porque lo habéis puesto granito a granito el azúcar pegado en... No. ¿Cómo ha sido? Pues primero lo hemos pasado por lo rojo y luego se ha pegado el azúcar. A ver, que nos va a enseñar, a ver cómo lo hace, mira, nos va a enseñar Juan. Dejas que escurra y luego lo embarduñas aquí en el arroz. El término técnico es embarduñar, como has dicho tú, lo embarduñas. Bueno, luego hacéis así y te lo comes. Y te lo comes. Gracias, Juan. Bueno, vamos a hablar con Hugo y tú... Y Óscar, Óscar. Hugo y Óscar, que también han estado aquí aprendiendo. ¿Esto es naranja? Sí. Bueno, ¿y eso lo has cortado tú así de finito? No, que va... Es que se me ha roto y pues para hacerlo un poco más decorativo, pues lo he metido ahí. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? Muy bien, muy divertida y todo eso. Bueno, ¿has tardado más en hacerlo o en tomártelo? Yo creo que más en tomármelo. Pero ya no te queda casi nada, ¿no? Está muy rico. Sí. Bueno, ¿y se puede hacer alguna variación? Nos ha dicho Jorge que se puede variar, porque este es con granadina. Con granadina y licor de manzana sin alcohol. ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Con qué otra cosa? ¿Qué opciones hay? De mora, también con más zumos, con otros zumos y después, si queréis, con alcohol. De momento sin alcohol, ¿te parece? Vale. O antes de hacerlo, que tú habrás pensado cuando habéis visto a Jorge hoy. Qué difícil, voy a saber. Yo creo que saber, según lo que te guste echar, porque a lo mejor si te gusta más el mango, echas más mango, pero a lo mejor la naranja tiene un sabor más fuerte y sabe más a naranja cuando tú querías que se para más a mango, entonces no sabe. O sea, que habéis aprendido un poco con Jorge a compensar los sabores, ¿no? Es decir, más de esto o menos de lo otro. Sí. Eso es lo más complicado. Y permite, ¿te parece que es una actividad que es creativa, que te permite crear cosas nuevas? Yo creo que sí, porque en casa lo había hecho alguna vez, pero con fanta y naranja y ya está. Entonces, pues... O sea, que vas a seguir probando. Sí. ¿Y a futuro te gustaría ser un profesional como Jorge? Bueno, no sé, yo porque con la fanta y naranja también me va bien, así que... Si están todos los vasos en mi vacío, si el tuyo está todavía lleno, ¿por qué? Sí, pues porque me he pasado con el mango. Me voy a sentar aquí, ¿tú no te importa, Juan? Me siento aquí. Me he pasado con el mango. ¿Sí? ¿Se te ha ido la mano? ¿Y qué pasa, que sabe muy fuerte? Sí. Sí, el azúcar es lo mejor. A ver, el azúcar si te gusta. Pero yo creo que Lucía sabe cómo lo solucionaría. ¿Cómo? Haciendo burbujas con la que se le... Ah, muy bien. A ver, mira cómo lo hace Lucía, ¿ves? Hace así y se evapora el mango y ya está solucionado. ¿Qué estás haciendo? Pues comete el nuevo, toma, come. José, maestro, ¿qué tenemos aquí haciendo a los muchachos? Pues están practicando con la crema pastelera, para utilizar la manga, que es más difícil de lo que parece. Cuando volvemos a hacerlo a vosotros parece facilísimo. Después de mucho tiempo sí, pero... Compruebo que ellos lo hacen bien, seguro si me pongo yo lo hago peor. Pero bueno, de esto que vemos, ¿qué tiene que salir? ¿Cuál tiene que ser el resultado? Bueno, la idea es que rellenen la tarta. Para ir un muchachito... Este es el resultado que tenemos que decir. Esto es gracias a la magia de la tele. Tenemos que decir que lo han hecho ellos. Y es verdad que lo han hecho, que ahora sí me han venido. Y entonces eso va dentro de esa tardita. Correcto. Veo que felicidades, Alex. ¿Es el cumpleaños de alguno? Dime, no, te disteis que pequeñito. Alex, felicidades. Felicidades. ¿Es tu cumple? Sí. O sea, no. ¿Eh? No. Pero te ha salido muy bien, ¿eh? ¿Eres un campeón? ¿Quieres chocar la mano? ¿Cómo la chocamos? Ah, sí. Muy bien. Felicidades. Venga, a trabajar. A trabajar. Bueno, en Rocío, lo veo emocionados. Y divertidos. Hablaba antes con tu padre, decía, el nombre no puede ir mejor. Estamos en cocina, trabajando y están súper divertidos. ¿Cómo va esta segunda edición? Muy bien. Hay niños que repiten de la primera, hay cuatro o cinco que repiten. Con lo cual sí que es verdad que hemos cambiado los talleres que hicimos el año pasado para también sorprender a los que repetían. Hay niños nuevos que están encantados. Con lo cual, bien. Han venido a las nueve un poco dormidos, todo hay que decirlo. Ya vamos preparando a los profesores para el viernes, porque les ha costado un poco despertar. Pero nada, en cuanto hemos empezado con la coctelería y a trabajar en cocina, ya se han despertado. Hacíamos el símil con tu padre ayer, es decir, esto es hacer un cóctel con las nuevas generaciones para que salgan grandes profesionales. Supongo que finalmente es acercar la cocina a todos los niveles, ¿no? Bueno, no podemos estar quietos, nos gusta siempre estar dinámicos y moviéndonos. Y creemos, pues el año pasado funcionó muy bien hacer un guiño a los más pequeños, que al fin y al cabo son nuestros futuros clientes. Con lo cual, también es importante tenerles contentos y que vean lo que es un restaurante. Parece que está muy de moda todo lo que es cocina y demás, pero es importante que vean que un restaurante no es solo cocina. La importancia de la sala, la importancia de los camareros, que también hay que darles el valor que tienen. Y por eso ahora se van cambiando un poquito de cocina, un poco de sala, coctelería, iremos ahora mismo a ver también los cochinillos al horno. Que vean realmente lo que es un equipo, que todos somos importantes y que aquí todos estamos trabajando por un objetivo común. Y en esa reunión diaria que hacéis siempre y que ellos van a estar también, ¿igual aportan alguna idea? Bueno, pues sí, seguro que nos sorprenden, seguro que nos sorprenden porque llevan toda la mañana sorprendiéndonos. Que vean realmente desde que entra un cocinero, un camarero hasta que se va, cuál es su trabajo interior. Ellos todos han venido, dios, todos han venido a comer, pero interiormente no lo conocen, así que vamos a enseñárselo. Voy a meterme aquí en cocina con ellos, a ver, vamos a ver qué nos cuentan. A ver, me han estado contando los mayores, que yo no sé si saben mucho de esto, que había que meter crema. Pero alguien que me cuente aquí, que sepa, un buen repostero, ¿quién me lo cuenta? Jorge. Cuéntame qué estáis haciendo. Pues estamos haciendo una tarta para el cumple de Alex. ¡Tiro! ¡Nyam! ¡Venga, falta el... La L... La... Televisión. La 8... Mira, lo dejamos en la 8 para que no sea complicado, ¿vale? La 8. La 8. Ahí está. Sabe bien. De nada. Bueno, os explico un poquito. Este es el plato principal del restaurante, ¿vale? Es el plato que más se vende y es el plato principal de hace muchos años. Es el cochinillo. Entonces, aquí es donde se elabora el cochinillo, ¿vale? Está hora y media boca arriba y hora y media boca abajo, a unos 180 grados. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Está muerto. Está muerto desde que lo han traído. Vienen por la mañana... Vienen por la mañana puntito, entonces nosotros lo que hacemos es abrirlos. ¿Abrirlos? ¿Abrirlos aquí? A veces lo abrís con un plato. ¿Eh? No. Los abrimos con un cuchillo para romperle la columna vertebral, ¿vale? Así. Se les abre así para que se abra. Y ahora, a mí me... Cuando lo ponéis a un plato, le denle vuelta y le corten con un plato. Sí, pero eso luego ya cuando está rematado, cuando está acabado. Yo fui a visitar la granja de los cochinillos. ¿Tú has ido a visitarla? Los cochinillos. Muy bien. ¿Y los has visto los cochinillos allí vivos? Sí, con mis padres, con mi madre y mi padre. Pues vamos a dar una chapita donde pone, juntos somos más. Veis que los compañeros lo llevan todos aquí, ¿vale? Luego la ponéis, ya que os he hecho el delantal, ¿vale? Y juntos somos más. Es fácil, ¿no? Pinterla, abrirlas. Ya, ya. Lo que no quiero es que os pinchéis. ¿Vale? Gracias. Nada. Muy bien. A ver, ¿todos tenéis? Aquí falta Juan. Juan, ¿cómo ha ido? Vale, a ver. A ver, mira, a ver, que te lo ponemos. Mira qué chulo, ¿eh? Qué bien. ¡Ole, juntos somos más! ¡Ole, ole! ¡Muy bien! Ahora, chicos, mira, ponemos aquí la mano. Venga, chicas, venga. Aquí. ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Vale! ¿Cuántos años cumple? ¿Cómo hay dos? ¿Cómo hay dos? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Santiales! ¡Una, dos, tres! ¡Ese vale! ¡Como mola! ¡Se merece una ola! Bueno, pues vamos a hablar de letras. Felicidades a Álex, por cierto, ese chiquitín que había participado en el Divertichef en el restaurante José María. Pepe, buenas tardes. Que vaya cumpleaños. Es que se le han pasado pipa. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Ya lo quiero. Bueno, un regalo perfecto, como decimos siempre. Es un buen libro y esta tarde tenemos novedades del mes de septiembre. Sí, la verdad es que siempre durante el verano hay una pequeña laguna de las editoriales. Pues eso, desde mediados de julio a agosto prácticamente hay sequía general y tal. Están preparando, ¿no? Están preparando. Hemos terminado ya con la Feria del Libro de Madrid, casi en junio, bueno, con las distintas ferias. Los autores y las editoriales ya han trabajado, ya han sacado sus escritores más importantes y siempre hay una pequeña vacío. Y este año hemos empezado septiembre y además de una manera consistente, fuerte. Bueno, pues vamos a ver. Eran algunas de las más esperadas, ¿no? Las que tenemos aquí esta tarde. De las novelas que más van a, pues eso, para este otoño comista es a las navidades, ¿no? Ya las editoriales empiezan a buscar ese momento importante, que es el momento, como los días, que más libros se venden en todo el año, que son las navidades, que más regalos se hacen. Entonces, ahora ya es como un pequeño recorrido. Ahora empiezan a presentarlos, a anunciarlos, a hacer presentaciones en distintas ciudades para que justo para diciembre están ya en lo más alto. Va a haber autores muy importantes. Saca Pérez Reverte, nueva novela. Isabel Leyenda la acaba de sacar. Aquí hablamos de Falconer, de Megan Maxwell. La verdad es que va a haber autores y títulos muy, muy golosos, muy esperados. Y empezamos, como no, con la última novela de Megan Maxwell. Se puede decir de Megan Maxwell que es la autora más vendida del mundo a nivel general. O sea, parece mentira, ¿no? Pero es un tipo de literatura que ha sabido enganchar. Y además gusta. En un principio empezó gustando sobre todo a mujeres, pero ahora lo leen prácticamente. Yo tengo clientes, amigos y lectores que vienen buscando las novelas de Megan Maxwell porque tienen ese humor, es una ironía que además siempre mete un poquito de erotismo, de picardía en todas sus historias y ha sabido enganchar y hacer disfrutar a muchísima gente. En esta última novela, Olvidó Olvidarte, es la historia de cinco amigas que estudiaron en Madrid en los años 60 juntas. Y se habían desconectado, porque cada uno vive en distintos puntos del mundo, hasta que una de ellas se va a casar. Entonces se juntan y vuelven a reencontrarse. Pasa el tiempo, pasan 10 años y ha cambiado absolutamente toda la película desde el día de la boda a esos 10 años. La que se acaba de casar está a punto de separarse. La otra de las amigas se ha aliado con el hermano de la novia, ya de la mujer. O sea, es un cambio de cromo, por decirlo de alguna manera, lo que es la vida. Pero de una manera contada, muy amena, muy divertida y el día a día que nos puede pasar a cualquiera con esa frescura que transmite Megan Maxwell. Es verdad, ¿no? Es pensar dónde estabas, lo que te había pasado hace 10 años y todo lo que ha sido pasando y cómo te ha cambiado la vida. Y cómo te podrá cambiar también dentro de una década más, ¿no? O sea, cómo puede cambiar la vida, por ejemplo, en un grupo de amigos, ¿no? Sí. Además, si a lo mejor lo que, como bien dices, si pasan 2 o 3 años lo tenemos todo como más cercano. Pero después de 10 años, o sea, pues nos hemos podido casar, divorciar, volver a casar. Exacto. Hemos tenido un hijo que casi ya está en el instituto. O sea, cambia de una manera muy radical y aquí Megan Maxwell sabe enlazarlo y además con el lenguaje que utiliza, que es muy, muy ligerito y muy ameno. Y además haciéndonos pasar un buen rato. Vamos con el siguiente, Pepe. Título importantísimo, Asalarsson. Los pecadores de nuestros padres. Los pecadores de nuestros padres. La verdad es que llevan varios años esperando novela de Asalarsson. Asalarsson con Camila Lackbert son como las dos autoras más importantes del género nobre, así de la novela policía que ha escandinava, que ha arrasado durante todos estos años atrás. Y bueno, la última historia se vuelve con su protagonista estrella que se llama Rebeca, es una policía. Y bueno, todo gira en torno a un cadáver que aparece en un frigorífico de un alcohólico que acaba de fallecer. ¿En un frigorífico? En un frigorífico, o sea, en una nevera. Y en esa nevera aparece un cadáver del padre de un boxeador de los años 60. Han transcurrido prácticamente 40 años desde que desapareció esa persona. El padre de un boxeador muy famoso y a partir de ahí es un thriller de los que son 700 páginas que no puedes parar. Porque te va mezclando y te va mezclando lo que le pasó con la actual situación política en Escandinavia. O sea, bueno, te va mezclando un poco muchísimos géneros y te entretiene de manera bestial. Pues nos lo apuntamos también. Pues vamos con el siguiente. Me gusta a mí mucho la novela policía casi escandinava. Y sobre todo muy... Es un ambiente distinto, ¿no? Es como más... Sí, y aprendes mucho... Lo hemos hablado otras veces, ¿no? De viajar a través de los libros. Pues aprendes mucho de esa cultura completamente distinta, de esa manera también de ver la vida, ¿no? En un país, pues bueno, que si pensamos que aquí hace frío, ¿no? Pues bueno, un país, ¿no? Una zona, pues eso, completamente distinta, ¿no? Más fría también de comportamiento. Totalmente. Y además, sí que creemos que es una sociedad muy avanzada, que es verdad, que la educación, la economía, el trabajo, van todo por delante. Y sin embargo, son... Tienen una cierta mente oscura, o sea, complicada para nosotros, para el occidente. Difícil, difícil de comprender. Siguiente. Otro gran libro, otro de todos. La neuropadura. Es el escritor cubano más mal vendido. Ha sabido también integrarse en la manera de contar las cosas aquí dentro de la literatura española. Y esta es una novela en la que nos va a llevar a Cuba cuando Obama intentó romper lo que era la dictadura, intentar abrir un poco Cuba, la mentalidad de Cuba, con Fidel. Pues justo en ese momento está todo el país pendiente de la visita de Obama y aparece uno de los exdirigentes cubanos muerto. Padura tiene un protagonista, como igual que Rebeca Nassar Lasson, que se llama Mario Conde, y tiran de él para ayudar un poco a investigar. Entonces, claro, tiene el problema de toda la policía, todo el país pendiente de la visita de Barack Obama, esa posibilidad de libertad del pueblo cubano, de romper todas las barreras que han tenido, y a la vez aparece este dirigente fallecido y a las pocas semanas otro. Entonces, bueno, es una novela también, un thriller ambientado en la Cuba, así prácticamente actual, muy, muy aconsejable. Pues vamos ya con el último, terminamos con estas novedades de septiembre. Eso es. Con el de Fonso Falcones, otro grande. Otro grande, otro de los importantes. Puede ser el escritor español más vendido dentro del género de la novela histórica. Y aquí, en las claves de la libertad, la verdad es que llevamos varios años sin tener nada de él, y ha merecido la pena la espera. No es la historia de dos mujeres, de dos esclavas, son dos historias que se van entrelazando. Una de ellas transcurra en Cuba, en el siglo XIX, y es la historia de lo que pasó realmente con la esclavitud. Como países como, por ejemplo, Francia, y otros países, pero sobre todo Francia, iba a África, arrasaba con... Bueno, y sigue pasando, ¿no?, yo creo. Sí. Pepe, lo tenemos que dejar aquí, nos tenemos que ir a publicidad, pero nos quedamos también con este título, Esclava de la libertad, de Ildefonso Falcones. Novedades tremendas para este mes de septiembre. Pepe, gracias. Nada, gracias a ti. Un placer. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, en cinco minutos. Casi las cinco de la tarde, seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Hablamos ahora de las 25 ediciones que se dice pronto, que ha cumplido este fin de semana el ciclo de música de folclore en Los Corralillos. Una cita que cada mes de septiembre lleva a estos rincones de la ciudad acordes tradicionales de la mano de la Asociación Cultural Plaza Mayor. Del 2 al 4 de septiembre, los Corralillos del Patín, del Rastrillo y de San Sebastián han acogido conciertos de Segollanos Carmen Cordero y también de la Tuna de Magisterio. Desde sus comienzos, en 1997, han pasado por este ciclo más de 70 grupos representando el folclore nacional, incluyendo incursiones internacionales de Cuba, de México y también de Argentina. La Tuna de Magisterio La Tuna de Magisterio Ahí se estaba esa música, ese ciclo de música de folclore en Los Corralillos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora con nuestro patrimonio arqueológico. Ya saben que el verano es época de profundizar en las excavaciones, en los yacimientos arqueológicos con los que contamos en la provincia, que no son pocos. En el de Peña del Moro, en Navas de Oro, hay novedades significativas. Las vamos a comentar con el arqueólogo director de la excavación, Raúl Martín Vela. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, en verano ya sabemos que es momento para seguir trabajando en los yacimientos arqueológicos. En este caso, en el de Peña del Moro, tenemos novedades reseñables. Sí, había novedades muy importantes en todos los yacimientos, pero en este en particular se ha comenzado con un proyecto de musealización, auspiciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, y financiado por la Consejería, en el cual hemos empezado a trasladar contenidos de una forma mucho más directa a través de la reconstrucción de tres viviendas, tres cabañas de la edad del bronce, con las mismas técnicas que utilizaban nuestros antepasados de la edad del bronce y acompañándolo de los restos de una empalizada en madera y tierra que documentamos arqueológicamente en el año 2017. Todo esto va complementado con una cartelería que nos falta por ultimar. De hecho, se inaugurará, lo inauguraremos a final de mes, a principios de octubre. Y en esa cartelería, bueno, pues unas ilustraciones fantásticas que ha hecho Raúl Sánchez Muñoz, que es nuestro dibujante del equipo, y Daniel Pérez Legido, que se encarga del departamento de ilustraciones en 3D, pues vamos a acercar el patrimonio arqueológico en este caso, de la Peña del Moro, de una forma muy directa. La experiencia física de la vivienda, la experiencia pictórica del panel y la experiencia tridimensional a través de un código QR, que cualquier vecino podrá escanear y acercarse al yacimiento. Interesante. ¿Por qué es tan distinto y tan especial el yacimiento de Peña del Moro? Bueno, tiene su aqué, su particularidad. Son ya unos... desde 2017 que estamos investigando y sabemos muchas cosas, queda mucho por hacer, pero la particularidad que tiene es que hemos podido demostrar de alguna manera que es un poblado intensamente ocupado durante casi ocho siglos. Ocho siglos, que ten en cuenta que el pueblo de Navas de Oro tiene ocho siglos de historia, por lo menos en la historia de la argumentación medieval aparece en torno al siglo XIII. Pues allí en la Peña del Moro, en lo alto, de una forma casi obsesiva, han ido construyendo cabañas, viviendas de diferentes tamaños y plantas, diferentes contenidos también, a lo largo de estos ocho siglos, lo que nos permite, pues, reivindicar un yacimiento especial en el sentido de que nunca se había encontrado algo igual. Lo que nos gusta a nosotros desde el equipo es que otros compañeros, por favor, encuentren algo parecido para poder intercambiar cromos y de partir sobre ello. Pero vamos, Peña del Moro es uno de los yacimientos que estamos investigando y, bueno, en este caso, pues hemos acometido las primeras obras de musealización. Bueno, enseguida se podrá visitar y podremos vivir de nuevo esa experiencia de tantos siglos atrás. ¿Cómo eran esos primeros pobladores de la zona? Es decir, ¿cómo eran sus casas, Raúl? ¿Qué es lo que habéis podido ver? ¿Cómo vivían? Bueno, resumiendo... A grandes rasgos. A grandes rasgos. Lo que hemos podido comprobar en excavación es que, bueno, construyen viviendas de barro y madera, no de adobe, no, barro y madera. Entendiendo que, primero, excavan en el suelo una fosa de forma subterránea, buscando aislarse un poquito, eligiendo el tipo de planta. Generalmente es circular u ovalada, en otros casos. Y a partir de ahí, ellos van perimetrando esa fosa con una serie de postes, que luego van urdiendo y cosiendo con un entramado vegetal, como una cesta de mimbre. Una vez que tienen las paredes de madera, de urdime vegetal, lo que hacían era forrarlo con barro crudo, mezclado con paja, arena y ceniza, que es lo que hemos visto en la excavación. Y la cubierta, pues, en este caso, sospechamos que debía de ser o bien de ramera de pino, o de retama, nosotros hemos optado por el brezo, además nos hemos hecho acopio en la empresa León, que cultiva brezo en ecológico, y sabemos que había brezo en la provincia de Segovia. De hecho, quedan algunos ejemplares en Budrián, que es un pueblo hermano que está cerquita de Navas de Oro. Y básicamente es lo que hemos podido rastrear. Luego los contenidos, bueno, pues, defendiendo del tipo de vivienda, o quien viviera en ella, o la función que tuviera, pues, se le daba un uso u otro, y contamos unos contenidos u otros. Hemos hecho también réplicas de objetos del yacimiento, o vinculados al periodo, a la edad del bronce, para que cualquier visitante, cuando venga a visitar las cabañas, y dinamicemos nuestro parte arqueológico, que va a ser la Peña del Moro, pueda acercarse a ciertos objetos, que de otra manera sería imposible, claro. Esta es una vitrina del museo y no se pueden tocar. Nosotros los hemos recreado para que ellos puedan acercarse directamente a la sensación que tuvo alguien en la edad del bronce, al empuñar un hacha. Bueno, viajar en el tiempo, efectivamente. Es también un poquito de vuestro trabajo, ¿no? El poder viajar en el tiempo y mostrárselo después a los visitantes, pues en este caso de Peña del Moro. En el qué porciento un yacimiento que se lleva trabajando en él desde hace muchísimo tiempo, y decías antes, Raúl, y lo que queda todavía, ¿no? Por descubrir. Claro, es que habremos estado el 2% del yacimiento, son 2 hectáreas, y es grande. Sabemos muchas cosas, sabemos los orígenes, por ejemplo, llevamos dos años interviniendo al pie del yacimiento, donde hemos encontrado, parece que hay un pequeño asentamiento del cobre, que es la fase anterior a la del bronce, y que vinculado a lo que llaman el mundo campaniforme, que son unas cerámicas con forma campanada, que se suelen encontrar en contextos de hábitat, de vivienda, o también en tumbas. Cuando aparecen en tumbas son unos ajuares muy interesantes, que dan mucha información, pero bueno. A lo que vamos, que parece que el origen del poblamiento en altura de la Peña del Moro se produce en ese periodo, al lado del río, justamente en el hombro del valle, pero pegadito al lecho del río, una zona idílica, si veis ahora, no me extraña que la gente eligiera ese lugar. Claro, se te iba a preguntar, ¿por qué los antiguos pobladores eligen ese lugar para asentarse? Claro, fundamentalmente el agua, el agua, el agua y la proximidad a tierras de cultivo, a pastizales, porque su economía principal es la agricultura y la ganadería, vacuno, ovino, y porcino también, básicamente igual que en nuestros días. Igual que en la actualidad. El serano, que también lo practicaban. Y la proximidad con una fuente de agua como es el Eresma es importante no solo porque debe ver a las personas y a las bestias, sino que es una vía de comunicación fundamental junto con otros ríos de la provincia de Segovia que comunican los pasos de la Sierra de Guadarrama con la submeseta sur y a su vez con el Valle del Duero. Es decir, es la autopista de la prehistoria. Lo de la A6, eso viene mucho después. El mapa de carreteras, ¿no? El mapa de carreteras prehistoria. Es posterior. Pues deseando ver ese proyecto museístico que vamos a poder, decías antes, inaugurar muy pronto, a finales del mes de septiembre, principios de octubre, y en el que vamos a poder ver un yacimiento de Peña del Moro diferente, ¿no? Por lo menos más completo. Sí, y además es que es el inicio de un proyecto que tiene su continuidad, que seguiremos reconstruyendo más partes del poblado, haciendo otro tipo de instalaciones, para que sea asequible a todo el mundo y sobre todo que beneficie al territorio, al medio rural. Eso es, que al final se conozca lo nuestro y se cuide. Gracias, Raúl, un placer. A vosotros. Un placer, gracias. Nos vamos a publicidad en cinco minutos. Continuamos. Bueno, pues así hemos llegado casi a las cinco y cuarto de la tarde. Nos vamos ya. Se quedan con un nuevo viaje por la Segovia más desconocida, nuestra Segovia callada. Gracias por habernos acompañado. Una tarde más. Hasta mañana. La Segovia La Segovia La Segovia La Segovia La Segovia La Segovia